El Partido Popular va a intentar acudir a estas elecciones con Ciudadanos bajo la fórmula de Cataluña Suma. ¿Están dispuestos desde Vox a sumarse a estas siglas? Bueno, efectivamente Vox no va a estar en ningún caso, en ningún tipo de coalición con estos partidos. Vox es el único partido que dice cosas diferentes al resto de partidos políticos representados en el arco parlamentario catalán y por tanto Vox será y es el único partido que, por ejemplo, plantea la ilegalización de partidos separatistas, cosas que esos partidos no lo aprueban. Vox plantea la eliminación del Estado autonómico, cosa que esos partidos tampoco plantean. Por tanto, Vox es el único partido que está enfrente de esos partidos, de ese consenso progre que va desde Podemos hasta el Partido Popular y de esta manera Vox será la alternativa social y patriota que se presentará a las elecciones catalanas y será el único partido que dará la batalla sin miedo, como decimos nosotros, a nada y a nadie, en pro de la libertad, defendiendo la convivencia y enarbolando la defensa de la unidad nacional. Gracias.